¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo sale Odyssey? Pues sale a finales de primavera, en teoría Vamos a hablar un rato, ya sabéis que durante estos vídeos que luego vamos a subir a Youtube y eso No suelo hablar, responder mucho al chat, he respondido ahora porque lo he visto justo Pero vamos a hablar un poco del tema de si el Elite es un juego de grindeo o no es un juego de grindeo Estábamos hablando de este tema al principio del directo y he decidido que íbamos a hacer una especie de vídeo Así en plan del concepto que tenéis mucha gente del Elite o del concepto que tenemos o del concepto que podemos llegar a tener de Elite Dangerous Sobre si es un juego de grindear o no es un juego de grindear o como nos lo venden en algunas redes O como nos lo venden en algunas comunidades, ¿no? Si realmente es ese tipo de juego o es realmente el juego de total libertad del que habla Frontier Así que os recuerdo que estamos en directo en mi canal de Twitch, twitch.tv.stonsickel79 Que ahí abajo tenéis un montón de enlaces en los que podéis colaborar con el canal Pero sobre todo si os venís a Twitch es como más mola Así que os esperamos por aquí Vamos a estar a partir de hoy, 15 de febrero de 2021 Todas las tardes en el directo desde las 4 de la tarde Aproximadamente desde las 4 hasta después de cenar Así que si queréis veniros aquí estamos Pues planteamos esta pregunta, tíos ¿El Elite Dangerous es un juego de grindeo o no es un juego de grindeo? ¡Hector Seeker Gaming! Siempre me adelanto, tío Con la colaboración de Black Hawk Here you calling Adventure Stride Y Adesov Las cosas del espacio van despacito ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a dar un acelerado pero iba despacito, normal ¡6.0! Bueno, pues lo dicho Llevamos aquí toda la tarde comentando este tema El tema de Elite Dangerous es un juego de grindeo ¿No es un juego de grindeo? ¿Cómo nos han vendido el juego a cada uno? ¿O cómo nos siguen vendiendo el juego a cada uno? En 2016 yo empecé a hacer directos de Elite Dangerous exactamente por este tema O sea, el rollo de... Yo me encontré, me encontré las críticas de Steam Las críticas que había en Steam al Elite Vídeos en sí de contenido del Elite había muy poco Por no decir prácticamente nada Y en español prácticamente nada Nulo, cero Y lo que había por ahí era un mogollón de clickbaits Del rollo de no sé cuántos millones por hora Millones por hora, millones por hora Siempre el rollo de créditos, créditos, créditos ¿No? O sea, algunas personas habían hecho algo de contenido de Elite Dangerous en ese plan Y luego algunos vídeos en plan informativo En plan documental, tío Sí que es verdad que en su momento Obsidianan Lo voy a decir así sin más Hacía unos vídeos muy chulos Hoy en día, bueno Sigue ahí en su línea pero menos Pero en su momento Hacía unos vídeos muy guays Con contenido así a nivel informativo de Elite Dangerous Que no estaban nada mal Pero era de lo poco de contenido de calidad que había Ahora hay mucho clickbait ya os digo Y mucho medírsela Mucho el rollo de Yo esto lo hago en un cuarto de hora ¿Cuánto tardas tú? ¿Cuánto tardo? Yo he tardado tres días en subir no sé qué A ver tú con esta guía vas a tardar lo mismo o menos ¿Sabes? Y nos venden ese tipo de contenido En plan corre, corre, corre Que te coge la prisa Y enseguida vas a tener las naves más gordas del juego Y enseguida vas a poder hacer Y tener todo lo que tú quieres Todos los créditos que quieras Todas las naves que quieras Y poder hacer el juego Poder hacer de tu experiencia de juego Una experiencia de juego súper tediosa Durante muchos días Repitiendo la misma mecánica Del punto A al punto B Ya sea haciendo dinero en el exploit de turno Que aparte, esto también os aviso Muchas veces este tipo de mecánicas Son exploits que han salido Cuando cambian alguna cosa en la base de datos De las misiones o lo que sea Haciendo ajustes Ya sea a la baja nerfeando O sin nerfear Haciendo ajustes en el juego A veces se ha desajustado alguna cosa Y esa cosa Alguien hace el vídeo de turno De 700 millones por hora No sé dónde Y es un exploit Y eso te puede costar la cuenta Te puede costar un ban ¿Vale? Así que hay que tener mucho cuidado Con este tipo de vídeos Porque la mayoría de las veces No son sanos No son sanos ni para la cabeza Ni para el juego Ni para tu cuenta de juego después ¿Vale? Ni para tu estilo de juego Aquí ya vamos haciendo Así que Bueno Yo soy de los que Cuando compró el Elite Se creyó lo de Lo de La galaxia La galaxia creada a tamaño real Es 100% cierto Y lo de Es un juego de total libertad O sea Es un sandbox enorme En el que tú puedes hacer lo que quieras Cuando te dé la gana Y el tema es Cuando tú juegas algo Al menos yo Mi forma de verlo Jugar está más relacionado Con divertirse Que con tomárselo como un trabajo Quiero decir Si tú sales de currar Yo en su momento Cuando empecé A jugar al Elite Trabajaba en una fábrica De máquinas de De vending Y salía de currar Súper quemado Y lo último que quería Era ponerme a currar en un juego Quiero decir Si te tomas un juego Como un trabajo Como algo tedioso Como una faena Que tienes que hacer Para conseguir no sé qué Y solo miras el objetivo Si solo te enfocas en el objetivo Y no disfrutas De lo que estás haciendo Porque es algo tedioso Que te has impuesto a ti mismo Seguramente Porque lo has visto en un foro Porque lo has visto en un canal de Telegram Porque lo has visto en un canal de Youtube Que eso es lo que Hay que hacer Para conseguir ese objetivo En el menos tiempo posible Y sobre todo Cuando llegas a ese tipo de objetivos Y te das cuenta De que no sirven para nada Porque no tienes nada más allá Porque el juego es un sandbox Y es el rollo de decir Vale, ¿y ahora qué hago con la nave enorme de turno? ¿Y ahora qué hago con el no sé qué? Y sobre todo Ese tipo de streamer O ese tipo de Ese tipo de creador de contenido O ese tipo de foro No te van a asesorar más allá Del rollo de No, no Ahora ya lo tienes todo ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué hago? No, ahora eliges tú O sea, ahora que me has traído hasta aquí Hasta tengo la nave gorda Me he gastado un montón de pasta He comprado el carrier He comprado no sé qué Tengo todas las naves gordas Ahora ya me he pasado el juego ¿O qué? ¿Ahora qué hay que hacer? ¿Dónde están los épicos? ¿Dónde están los dragones? ¿Qué hay que matar aquí? No, no, es que es un juego de total libertad Y eso no se lo podía decir desde el minuto uno Quiero decir ¿Qué más daba? ¿Cuánto tardará en conseguir el dinero? ¿Cuánto tardará en conseguir la La cáter o la corbeta o la que fuera? ¿Cuánto tardará en comprar el carrier? Si durante el camino hasta llegar ahí No se lo ha pasado bien Ha estado castigado como un esclavo Esclavo del juego Esclavo de su propia elección De su propia mala elección, evidentemente, ¿no? Esclavo del juego Pasándolo mal Grindeando Algo que no es necesario Porque el juego Ni se va corriendo Ni tiene high-end Ni van a Ni mañana van a quitar algo Que puedas hacer hoy Y mañana no Entonces Es algo que no tiene ningún sentido, ¿vale? O sea, el torturarse a sí mismo Para conseguir una nave Para conseguir el carrier Para conseguir lo que sea Para después dejar de jugar Os pongo el ejemplo de hace bien poco, ¿vale? Hace un mes y algo Que hemos empezado una flota nueva Y la gente se ha unido a la flota, ¿vale? Y la flota podemos ver las misiones Que hacéis en Inara, ¿no? Hay una página Que yo no recomiendo usarla mucho Pero mira, para esto me ha servido, ¿no? Y sobre todo para hacer este vídeo Y de hecho he pensado hacer este vídeo Justamente por eso Revisando las misiones Que se estaban haciendo para la flota He visto a varios de la flota Que hace un par de semanas O tres semanas algunos Empezaron a ir a este tipo De click bites, ¿no? Del rollo de He visto el click bites de turno De no sé cuántos millones por hora Pues voy allí a hacer millones por hora El otro ha visto Que puede subir la reputación De la federación No sé dónde Súper rápido Se ha ido allí Bueno, pues os digo Que estas personas Hace entre 15 y 10 días Que no juegan Estuvieron 3-4 días Haciendo mecánica tediosa de turno Y ahora ya no juegan al élite ¿Por qué? Porque te estás torturando a ti mismo Obligándote en un juego A hacer una mecánica tediosa Cuando un juego Significa jugar Jugar es divertirse Y pasándoselo bien En vez de disfrutar del vuelo Y disfrutar del viaje Hasta que consigan lo que sea Que ya llegará Que encima hoy en día En el élite Dan millones por todo O sea, dan millones por todo Subes la reputación Súper rápido Jugando normal Y haciendo lo que quieras hacer Que te apetece hacer pasajeros Haces pasajeros Que te apetece montarte una nave Te montas una nave Que te apetece desbloquear ingenieros Desbloquea los ingenieros Lo que quieras hacer Que tú te lo pases bien En el espacio Y que disfrutes De las De las Cantidades de herramientas Que te da el juego Para pasártelo bien En el espacio Y no coger Y marcarse Unos grindeos Que como digo El élite No es un juego de grindear La gente lo convierte En un juego de grindear Yo me paso la vida jugando O sea, yo llevo jugadas Más de Ahora mismo Llevaremos unas 16.000 horas Entre las cuatro cuentas Y Y todos los días Hago lo que me apetece hacer Nunca Nunca empiezo Con Hostia Dios mío Y hoy ¿Dónde voy a ganar más créditos? Hoy ¿Dónde voy a conseguir No sé qué Más rápido que nadie? Y tal En ninguna de mis cuentas Me he grindeado la reputación De nada De hecho Hay dos de ellas Que ni siquiera Tengo reputación con nadie Porque he ido haciendo Lo que me ha parecido Y lo que me ha apetecido En cada momento En la otra En la otra La reputación la tengo Más o menos Creo que puedo entrar a Sol De casualidad Y creo que tengo La del Imperio a cuatro O algo así Porque estuvimos haciendo Misiones en Imperio De hecho en esta Que tenéis abierta ahora Porque antes teníamos Una facción que era de Imperio Y estábamos haciendo misiones Para la facción Para jugar con la BGS Y jugar con los colegas Y jugar con la gente A la vez que proliferaba La facción Entonces matábamos Muchos pájaros de un tiro Del rollo de Estoy disfrutando con lo que hago Disfrutando con la gente Del canal Haciendo lo que yo quiero Y de paso Me sube el Imperio Pues cuando haya subido Al máximo O cuando haya subido Para tener la Cater Si quiero comprarme la Cater Ya me la compraré En mi caso Yo quería comprarme Una Clipper para combatir Pero cuando llegue Ha llegado No hay ninguna prisa Entonces ¿Por qué no hay prisa? Por lo que os digo Porque no se va a ir corriendo La Clipper Y no van a poner contenido mañana Ni el dragón nuevo Con el épico nuevo Eso no existe En el Elite Entonces Realmente Objetivos Y cosas a desbloquear En el juego Hay muy pocas Al final El que se hace el contenido Y el que se plantea Los objetivos Con quién quiere jugar Cómo quiere jugar Y qué quiere tener Eres tú Entonces Si todo esto Lo resumes A grindeo absurdo Un mes de juego O 15 días de juego De grindeo absurdo Cuando llegas A la Anaconda Hay quien dice Que cuando tienes La Anaconda La Cater La Corbeta Y la Python Te has pasado al juego Ya está Eso es el meta Del juego Nada más lejos De la verdad Esas naves La Python sí Pero las otras cuatro O las otras tres No las vas a usar Prácticamente para nada O sea Solo las vas a usar En un momento X Cuando necesites Una nave Con mogollón de módulos Para hacer alguna tarea O algún tipo de misión Que requiera Mogollón de módulos Para el resto del juego La mayoría de veces Usas naves pequeñas O medianas Que son más ágiles Más guays Pasan mejor por los sitios Y ya digo A no ser que tengas Que cargar un montón O quieras llevar Un montón de pasajeros O que quieras llevar Algo que quieras hacer En plan en masa Con una nave Que se mueve como el culo Que gira como el culo Que es súper tediosa Y es súper cara Con una recompra brutal No las vas a utilizar Prácticamente Entonces al final Es plantearte Un objetivo Tedioso Cansino Y plantear Y creerte Porque en algunos foros En algunos canales De Telegram En algunos canales De Youtube Dicen que el Elite Es un juego de grindeo Creerte que el juego Es un juego de grindeo Cuando eres tú El que lo conviertes En un juego de grindeo Y os aseguro Que en 15.000 horas de juego Yo no he grindeado Ni un minuto A veces farmeas materiales Para hacerte una nave Te haces la nave Y ya está hecha La pruebas La juegas A veces la juegas más A veces la juegas menos Pero como te da igual Lo que la juegas Vas haciendo misiones con ella Cobras las misiones Y recuperas de sobra Lo que has gastado En esa nave Y mucho más Y así vas haciendo Un círculo Y vas probando naves Vas haciendo misiones diferentes Vas probando roles diferentes Y te lo vas pasando De puta madre Ahora Si tu único objetivo Es la nave gorda Ande o no ande El carrier gordo Ande o no ande Que ni siquiera sabes Para que lo sabes Y créditos 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 Que no vas a saber En que gastar Yo insisto Yo hay una cuenta Que tengo 8.000 millones Y no se ni donde han salido Simplemente jugando Tengo el carrier Tengo el carrier También en la otra cuenta No sabes de donde te sale la pasta Sale a las puertas Ahora Si lo quieres todo Para mañana Quizá te hayas equivocado El juego O a lo mejor este no sea El perfil de juego Que se te va a dar mejor O que te va a molar Entonces no convirtamos Yo no simplificaría esto Al Elite es un juego de grindeo Lo que si que diría Es que mucha gente Convertís el juego En un juego de grindeo O sea Vuestra experiencia de juego La convertís En un grindeo En un grindeo Hablando negativamente El rollo de Pues hacer todo el rato La misma mecánica repetitiva El punto A al punto B Hasta que consigues No se que Que no sabes para que lo quieres Pero tu lo coges Porque hay un streamer Que hay un youtuber Que ha dicho Que lo tienes que coger O un foro O un canal de Telegram Entonces pues eso Que tengamos mucho cuidado Con esto Ya os digo Yo os aconsejo Que os toméis Lo que decimos siempre En el canal Las cosas del espacio Van despacio Tomároslo con la calma Empezar desde el minuto uno Con vuestra propia Creando vuestra propia Experiencia de juego Disfrutando del espacio A vuestra propia manera Yo hago un montón de guías En el canal Pero como siempre digo Son guías Son para guiarse No son el ABC Del Elite No es el Esto hay que hacerlo así Como algunos os hacen creer Con los grindeos Con el no no Es que tienes que ir A este sistema Para desbloquear Con no se que Como os digo Yo nunca he ido Al sistema de imperio Que dicen que hay que Desbloquear la reputación Y la tengo al máximo Como os digo Nunca he ido Al sistema de federación Donde dicen que hay que Desbloquear la federación Y la tengo al máximo Como os digo Nunca he ido A los sistemas exploits A hacer dinero Y tengo pasta Porque se me sobra Vamos Tengo 6 mil millones En el carrier Y en total Tengo unos 25 mil Millones en naves Y nunca he hecho Esas cosas Nunca Entonces ¿Hace falta? No No hace falta Las prisas te llevan A algún sitio No El que mucho corre Pronto para Dice Nimi Pueblo Así que Así que sobre todo eso Para que no os coja El toro No os volváis locos No gastéis lo que sea Que os gastéis en el Elite Acabéis viendo Vídeos O consejos en foros O cosas Que os van a llevar Por el camino del grindeo Y os van a llevar a pensar El Elite es un juego Para grindear Y A mi no me gusta grindear No me gusta ponerme un trabajo Después del trabajo Lo que quiero es relajarme Bueno Pues las cosas del espacio Van despacio Sale del espacio Haz lo que tengas que hacer Disfruta de tu nave Disfruta de tu aprendizaje Disfruta del vuelo Disfruta del camino Que el objetivo ya llega El destino Llega Y Y nos espera a todos No hay No hay Todos vamos a tener el carrier Si queremos Antes o después Todos vamos a tener Todas las naves del juego Si quieres Incluso varias copias De cada una de ellas Con varias builds diferentes El tema es No tengas prisa Pues las prisas No te llevan a ningún sitio Lo único que te llevan Es a cansarte Mientras grindeas Y a odiar el juego Por una Por una Por una tarea tediosa Que te has impuesto a ti mismo Evidentemente Seguido por los malos consejos De algunas De algunas redes ¿No? Y dicho esto Nada más Artistas Esto luego lo subiremos A YouTube Así que lo veréis por allí La gente que lo veáis Os recuerdo que estamos en directo En mi canal de Twitch Son las 7 y 31 Ya os digo Que ahora vamos a estar en directo Desde las 4 de la tarde Hasta después de cenar Los días que podamos A lo mejor hay algún día Que cortamos antes Y a lo mejor Hacemos alguna pausilla En el directo Para ir a estirar las piernas O para algo Porque son 8 horas Aquí sentado Y parece que no Pero alguna pausilla Haremos ¿Vale? De vez en cuando Y para cenar Y esas cosas Pero estaremos aquí Toda la tarde Así que eso Estamos en el Road to Partner A ver si conseguimos El partner de Twitch Y estamos en el Road to Odyssey A ver cuánto tardamos En ver esa alfa maravillosa De esa nueva expansión Y a ver cuánto tardamos En disfrutar de ella Por completo Así que dicho esto Para la gente que estáis en Twitch Muchas gracias por aguantar el tostón Y por aguantarme Sin responderos el chat Hasta que acabemos esto Y a la gente que veáis esto en YouTube Ser buenos comer mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Acuérdate de darle a suscribirte Y eso En YouTube Y acuérdate de venir a Twitch Y darle a seguir también Y todo eso Así que Esas cosas que dice todo el mundo Que yo nunca las digo Pero acordaros Hasta el próximo vídeo Y a los de Twitch Nos vemos en dos minutos Se me ha olvidado poner la música Tío que ha pasado Ahora Las cosas del espacio Van de espacito Presentado por mí Con la colaboración De los de la Juego Y muchas gracias A todos los subes A todos los follows Y a todo Cristo Esto chico GERGAMING GERGAMING Y a todos los subes